qué ganitas de dar un tirito luego otro luego otro aquí hoy de matar polis mamá mamá cómo bonitas cogonitas de matar polis desde tanto es que quieren ser los polis entonces O sea, podrían hacerlo con menos Pero quieren ir con cuatro Otra pregunta ¿Por qué se desencadenó la Primera Guerra Mundial? Pues muy fácil, caballero Debido al asesinato del archiduque Francisco Fernández Heredero de la corona austriaca En este caso de Austria-Hingria El imperio Vale, vale, pero usted se ha listo de clase Vamos a preguntarle al de la LSP Que se nota que la gente por el norte Es más inteligente y se estudia más Estoy diciendo que no estudie ¿En serio, señor? No ha respondido ninguna de las preguntas ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Pregunta, compañero Que le están preguntando a usted No, no, le pregunta a ti, a ti El de la LSP Pues lo que haya durado, ¿sabes? ¡Qué vergüenza! Respóndelo a usted, señor Jérif Hombre, si se llama la guerra de los 100 años Supongo que durará 100 años Efectivamente, 116 años Junto, creo que era en Inglaterra contra Francia Ajá, efectivamente Pero bueno Pero bueno Venga, hagamos otra pregunta Que esto me ha gustado Venga, venga A ver De las tres carabelas que llevó Colón a América ¿Cuál no volvió? Carabelas o calaveras Carabelas 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 He dicho carabelas Pero bueno Si no me equivoco Era la pinta La niña Y bonita Sí, pero cuál no volvió No, no Y la Santa María Eso, gracias Pero igual no volvió Creo que la niña Esa ha sido un ataque No, la Santa María Esa ha sido un ataque Ay, casi Esa ha sido un ataque Casi, casi, casi Esa estaba complicada No, sí, sí, sí Esa estaba bien Este ha sido un ataque muy gratuito No me ha gustado Mire, le voy a hacer yo una ¿Qué te parece? Pregunte Jajos de puta ¿De cuál marca pertenece este eslogan? Está muy fácil ¿Te gusta conducir? Volkswagen ¿De cuál marca pertenece? Volkswagen, no BMW Ahí está Ah, mierda, casi A ver Esa era Wow ¿Qué significaba Volkswagen? El coche del pueblo Pues sí ¿En qué año entraron los soviéticos a liberar Berlín? Pues en el 45 Al fin de la guerra ¿Cómo murió Mahatma Gandhi? Sin sandalias de muro Si mal no recuerdo Eh... ¿Fusilado? No Un disparo, un atentado Ah, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Sabía que era algo de disparo Pero no sé si era fusilamiento Es verdad, es verdad Un atentado ¿Cuál fue el papa que dispararon? ¿A cuál fue el papa que dispararon? Intentaron asistiendo también Era un Juan no sé qué Hay muchos Juanes ¿Cuál es la lengua más hablada del mundo? Nativa o aprendida La lengua más hablada del mundo en general La más hablada Sumando tanto nativos como personas que han aprendido el idioma Es el inglés Después va, creo que el español El chino mandarín es la lengua más hablada del mundo Hay muchos chinos Pero, escúchame, escúchame Es que una cosa es nativo Que es su lengua materna Y otra cosa es Personas que aprenden el idioma Sí, sí, no Pero nativo Yo no sé chino Pero si te he preguntado Maternas Claro, materna el chino mandarín Y después, si me equivoco El español Y ya después el inglés Aprendidas en inglés El español El chino Y creo que ya después francés Portugués A ver ¿En qué país encontramos el estrecho de Bering? El estrecho Entre Rusia y Estados Unidos Es la puntita que separa Alaska de Rusia Puto crack Pues escúchame ¿Pero tú de dónde has salido? ¿Por qué haces el sheriff? Bueno Es que yo, ¿hasta presidente o algo? Espérate, espérate ¿Cómo que entre Rusia y Estados Unidos? Claro Claro, Alaska Exacto Claro, pero El mundo es redondo Por el este Por el este Hostias, la tierra no es plana No Como en la frase Como en la frase de esta película Me perdí de camino a la universidad, señor A ver ¿Qué cordillera separa Europa y Asia? Esta me gusta La cordillera de los A ver, espérate ¿Desde Rusia o de Turquía? Desde Rusia Rusia Los Urales Exacto Grande Que grande Pero, agente ¿Cuál es la capital de Filipinas? Filipinas Puah, ahí me ha pillado Manila Manila Vale ¿Y cuál es la de Ucrania? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era Kiev? Yo creo que es muy malo, la verdad Kiev Sí, acertado ¿Cuál es la capital de... Ponte vídeo Vale ¿Y el de Ecuador? Lima ¿Puede ser? Quito Quito Eso es verdad Quito es Perú La Lima es Perú, creo, ¿no? Sí Sí, es Perú Exacto Venga, venga Dame otra Dame otra A ver Pues la... La capital de Brasil A ver, no es Rio de Janeiro Pero es Brasilia ¿Brasilia? Sao Paulo, ¿no? No, no, Brasilia ¿Es Brasilia? ¡Uf, tío! ¿Cuál guerra mundial duró más? ¿La segunda o la primera? Pero contando, pues, guerra ¿Es guerra frente a la movida o sin contar? No, 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 no Guerra oficial La primera Negativo, la segunda ¿La segunda? La primera era del 14 al 18 Y la segunda del 39 al 45 En dos meses más Es verdad, verdad, verdad Pues yo me sacra Primera, ¿eh? También te digo ¿Pero sobre qué? ¿Sobre historia o cómo? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras Bueno, pues... ¿Quién hizo en la película del gran dictador? El actor que imitaba a Hitler Charlie Chaplin Es el actor Y el director Creo que era él, ¿no? Se me cae Bueno, le leo Bueno, he contado por el actor Pero el director no tengo ni idea Pero el actor sí que era Charlie Sí, sí Charlie Chaplin era el actor Pero... La película era del, creo, del 36 O del 33 El 33, creo Madre mía Este hombre, loco ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué supos la canción de Smells Like a Teen Spirit? Eh... De Nirvana ¿A qué banda de la música metal pertenece el disco El disco de Master of Puppets? ¿Cómo? El disco de Master of Puppets ¿De quién es? ¿Master of Puppets? ¿Puppets? Sí Ahí me pilla, no sé ¿De Metallica? ¿Metallica? Sí Vale, vale Lo sabía Lo tenía en el... ¡Ay, what a... Esa, esa, esa no la sabía Esa no la sabía Vale ¿Cómo se llama el protagonista El protagonista de la saga de videojuegos The Legend of Zelda? ¡Oh, Zelda! A ver, no es Zelda Link Esa Link Te voy a hacer Jimonoti A ver, dime ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? ¡Buah! Ese me lo sabía Eh... No me acuerdo ¿GTA? No El Tetris Es que... Esazo, el Tetris ¿Era el Tetris? Sí, me sonaba que era algo de eso El GTA V es el tercero ¿Quién escribió La Odisea? La Odisea Eh... ¿Homero? ¿Homero? Sí, sí, Homero Hostia, pero no jodas ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Eso me lo sé Eh... Miguel... No Sí, sí, sí Miguel... No sé qué, tío Ah... Sí, sí, sí El Ángelo Ay... No me lo he podido contener Mille, Mille, eso ¿Y el Garnica? Eh... Picasso En el 37, creo Sí ¿Qué nombre ¿Qué nombre tenía el caballo de Don Quijote? Lo admito Es que tengo un calor que me muero ahora mismo O sea, estoy muriendo Eres un robot o eres una persona Tal cual Uy, este muere Hola, chicos Buenos días Hasta la próxima A ver Sabía hablar español también Hasta la próxima Eh... ¿Has visto la película de Joe Robot? Eh... Sí, con Will Smith Exacto Y el libro que... El libro que hace referencia a esa película ¿Sabes cuál es? Eh... Dejo la can por ahora, chicos Por ahora Oh A ver... Que ahora mismo es que no estamos haciendo nada Pues es el mismo Es de Isaac Asimov Las tres leyes De los juegos De las bolitas Ay, me pillo A mí me gustan mucho Las Asimov ¿Las qué? Asimov ¿Qué son los Asimov? Unas armas de un videojuego ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Joder A ver... ¿De dónde? ¿De qué ciudad ha salido Cristóbal Codón? Desde Sevilla A Genova, ¿no? Ah, no... Genova Ah, pero... Perdón He dicho yo ¿De dónde nació esta vez? Ojo Viva yo Si no me equivoco Colón es italiano, ¿no? Por eso Eh... Creo que sí Creo que nació en Genova Aunque creo que no se tiene claro ¿De dónde era? Nada, sí Ahí lo discuten mucho En un principio Le pidió ayuda A Reino de Portugal Le puso la cabeza a este hombre Pero... Pero después se lo pidió A los Reyes Católicos Que si no me equivoco Fernando y Isabel Los Católicos Y... Y lo aceptaron Efectivamente Llegó... Zarpó desde Madrid, sí Eh... 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 Noviembre... Creo que en noviembre de 1492 Llegó a... A América En Mene no estoy seguro Pero bueno Era el año... Bueno, pero ya Tanto no hace falta Tanto no hace falta Sí, sí, sí Eh... ¿Por qué fue conocida en Marie Curie? Porque hacía muy bien... ¿Cómo era esto? La... Las manos, joder Las uñas La Marie Curie, joder No, coño No Venga ya Esto no lo vas a saber Tú sabes todo lo demás Y no te sabe por qué Lo de Marie Curie ¿Hola? No estará mirándolo No estará mirándolo en el móvil No lo estará mirando No jodas Pues no tiene el móvil en la mano, eh Se me cae un mito, eh Se me cae un mito ahora mismo, eh Pero escucha Pero... Pero... Dilo voz alta Es que nadie No lo sabe Alto músculo que tengo, eh Me escuchan Ojo, pura fuerza Que digo Sí, ganó el premio Nobel de Lava Por el descubrimiento de la radioactividad Exactamente Creo que era en el uranio ¿O no? Sí, descubrió el uranio Y después Su... Su hija También Junto con su esposo También obtuvo el premio Nobel Wikipedia, Wikipedia ¿Y de qué murió? ¿Y de qué murió esta señora? Alerta 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 por si es normal De la radioactividad De cáncer Y... Y su... Y su marido murió en 1904 Por un atropello de un carri-coche Esto de caballo Buf Ha dicho hasta el año, eh ¿Le damos ayuda limpia? No ¿Qué país fue...? A ver, a ver No, policía Es que negocio Por todo este tiempo Que estamos esperando Y entreteniendo A tu mierda de serie Nos vamos a la vida limpia Espérate Espérate ¿Cómo que tú entreteniéndome a ti? Si yo te estoy contestando Perdón Perdón Quítate una cosa El sheriff es listo Gracias Nos merecemos la... Mira, tu cara me hace gracia No ¿Cómo? Es que ahora sí que... ¿Eso no sé si tomármelo bien O mal? Ojo Que no, coño Que no puedes petar Esa cabeza privilegiosa, coño Mira, voy a coger la escopeta otra vez, eh Vale, vale ¿Sabes por dónde me va? A ver, el... El del LSPD Es un mono Que solamente sabe hablar con las armas Vamos a seguir con el sheriff Venga, a ver Llevamos aquí esperando Dos putos años ¿Qué país fue llamado La Galia por los romanos? La Gal... Eh, Francia Hola, eh ¿Qué batalla crucial tuvo lugar En 1815? Grande Esbras No los doy Pero muchas gracias Que... Ha entrado una pista Napoleón, ¿no? No ¿Napolón? No, no No es... Toda una pista Este... ¿Cómo se llama? Un soldado que perdió un ojo Y un... En una batalla Joder Una... Me retiro A ver La de Guadalupe Pues ya está Napoleón Napoleón no Pero claro En la batalla de Guadalupe Es donde las tropas de Napoleón Se terminaron de perder Tras... 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 Tras el exilio Tras el primer exilio De Napoleón Eh... Fue hasta Francia Allí montó el imperio De los cien días Y en la batalla de Waterloo Es verdad, es verdad Es verdad Te ha corregido una pregunta No jodas Sí, sí, coño Es que estaba pensando en... En... Coño En Nelson En Horatón Horacio Nelson, coño Exacto Y entonces... Sí, pero ese es la de Horacio Nelson ¿De cuál era? No me acuerdo ahora A ver Yo me sé Yo me sé de la batalla de Waterloo Que está en Bélgica Waterloo No me lo creo Y... Os tocó... Sí, sí, no Horacio Nelson es de Trafalgar Perdió un ojo Las ingleses Astrón, húngaros Y rossos Y lo... El bando de los otros Que andaron a los franceses Y ahí ya Se han apoyado en el examen Seguro que sí Seguro que sí Como él la toma por culo En el... Oceano Atlántico Bueno, tampoco hace tal de atento ¿Cómo se llama la... La policía italiana? ¿Cómo es... ¿Por qué es conocida la policía italiana? Carabinelli Pues comer es pasta Claramente La puta madre Eh... A ver ¿En qué ciudad se entrevistaron Franco y Hitler? Se entrevistaron Franco y Hitler No se conocieron Se vieron Se conocieron No gusta, no toques No gusta, no toques En... En Daya ¿Tú sentiste a gusto con la cámara? Esa es la cuestión en el móvil Simplemente Es otra ampamble Pero bueno, poco a poco El primer presidente de Estados Unidos Eh... Washington George Washington Exactamente ¿Cuál fue la dictadura que comenzó en el 23 en España? O sea, fácil La de... La del 23 ¿Cómo se llamaba? Primo de Rivera Exacto ¿Cuál era el lema de los tres mosqueteros? Ni puta idea Todos para uno y uno para todos Joder, está más fácil, coño No jodas, jamao Si te conoces hasta el año del... Que murió el esposo de Marie Curie Pero no me jodas Vale, ¿cuál es la identidad secreta de... Diego de la Vega? Tío... Si... Si... Si no sé quién es Diego de la Vega Así que... El zorro, tío El zorro Ni puta idea Ahí, grandes chicos Grande, a no que pe... ¿Qué mide en París? ¿Cuánto mide la Torre Eiffel de París aproximadamente? 150 pulgares ¿Cómo? 100 metros Creo que eran 89 metros ¿Cómo? ¿Cómo? 330 Eso no tiene sentido Bueno, bueno El listero es usted Pero es que no tiene ni puta sentido Bueno, perdón, perdón ¿Me perdona? Es que me falle sin esta que es tan fácil Y me aciertes otras que parece que la saqué La sabía tú Por supuesto Me enfado y no respiro Sí, de hecho 150 pulgadas Porque las pulgadas Depende del tamaño Yo me refería a pulgadas de 2 metros Sí, 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 sí Ok Claro, claro Así cualquiera Ah, bueno Hay que saber jugar ¿Qué dices, Digrone? Digámonos Pallasso ¿En qué país encuentra el circuito de Le Mans? ¿Ese primer de Dream Town Camp? Sí Efectivamente ¿Y el del Nürburgring? En Alemania Ahí está, ahí está ¿Cuántos jugadores pueden estar en el equipo de voleibol? ¿Lo he dicho en serio o no? No es que a veces me flipa ¿22? En un equipo de voleibol Lo he dicho a voleo ¿En serio cuánto tiempo vamos a estar aquí? En serio, esto no es normal ¿Esto no es normal? ¿También quiere saber? No, yo qué sé No, si lo decía por la señorita Pues venga, dígame Uy, espérate que parece que creo que nos vamos ya Claro, es la cosa, ¿cuándo nos vamos a ir de aquí? Que es muy bonito todo, pero estaría bien y sé La verdad Sí Bueno, un placer es haberte educado poco Si le capturo Vamos a seguir hablando, que esto me interesa Perfecto Oh Dios, no No me captures, por favor No me captures